Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Los Clásicos de esta semana. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que a su vez son de interés y relevancia actual. En Los Clásicos, esta vez hemos seleccionado un reportaje que explica un insólito proceso judicial en Nicaragua. Se trata del caso conocido como el tal caso, ocurrido en 2014 y que involucró a Milton González, hermano del campeón mundial de boxeo Román Chocolatito González. El periodista Ismael López nos presenta este reporte especial elaborado hace siete años para el programa esta semana. El bicampeón mundial de boxeo Román Chocolatito González ha puesto en alto el nombre de Nicaragua con sus peleas. Pero al amparo de la gloria deportiva están ocurriendo cosas inverosímiles. El pasado 23 de febrero, su hermano Milton González, de 21 años, fue detenido en el barrio La Esperanza de Managua. Según el expediente policial 00385, González trató de huir en una motocicleta de los oficiales Morgan Salvador Flores y Carlos Vicente Espinosa, pero no logró escapar. Al alcanzarlo, la policía encontró en su mochila un bloque de polvo blanco de 1.569 gramos de peso. Una prueba de campo dio positivo para cocaína base de crack. También llevaba una pesa pequeña y proyectiles de pistola. Esta semana el caso tomó un giro insólito. Un tercer examen de laboratorio al polvo incautado estimó que el polvo blanco no era cocaína, sino talco. Talco combinada con otra cosa, pero no es cocaína base. Ordeno que por no prestar méritos se archive en las presentes diligencias. Así salió libre el hermano del chocolatito. Pero quedan muchas preguntas en el ambiente. Hay preguntas que deberían de estar respondidas por una investigación seria, que no está anunciada ni se va a hacer, porque hay una orden no hacer una investigación. Si era droga en la primera o era droga en la segunda, uno pregunta, ¿quién tenía custodiando esa prueba? Eso tiene que ver con lo que se llama la cadena de custodia. Las evidencias, que el juez también tiene un control de legalidad. Si era droga y se cambió por talco, eso es gravísimo. Si nunca fue de droga, la pregunta es, la policía anda poniendo y anda montando la jugada. ¿Es normal que una prueba dé positivo en el campo, luego dé otra positivo y una tercera dé talco, dé negativo? Mira, el día de ayer yo hablé al respecto. Dije que no vamos a hacer más comentarios y que ya las autoridades del Poder Judicial se pronunciaron al respecto. La policía se rehúsa a hablar sobre el examen que contradice sus propios análisis. Dictar el sobreseguimiento correspondiente. El juez Julio César Arias es un juez de audiencias, al que le suelen asignar casos controversiales en los que el partido de gobierno tiene intereses especiales. Disputa de propiedades, los CENIS, el caso Fariñas y los falsos Televisa han pasado por su estrado, pero la corte lo defiende con vehemencia. No es inquisitor, él no anda buscando las pruebas. Si a él le dicen en juicio, mire señor juez, esto es lo que tenemos y no es la sustancia que se dijo que se era, el juez tiene que cerrar el caso. Creo yo que era Anderla ya delgado, pero yo soy culpable y lo voy a, yo soy inocente y lo voy a comprobar con mi abogado. Se trataba de una confusión policial. No existía la prueba de campo, no existía tal droga, no existía la mochila que pertenecía a él. Me presenté a la policía, no habían huellas digitales en la mochila, no habían huellas digitales en el taco y el reactor químico que utilizaron en la 3 para saber si era cocaína u otra sustancia era ya un químico vencido en el año 2007. Carlos Mario Peña, el abogado defensor de González, es ampliamente conocido en los corrillos de la justicia por llevar casos controversiales. Uno de los más sonados fue su defensa del campeón mundial Ricardo Mayorga cuando fue acusado por violación. Un reportaje de esta semana transmitido en el 2004 reveló sus roces con la justicia norteamericana. Peña también figuró en el escándalo de la sustracción de 600 mil dólares de una cuenta del Poder Judicial. Ahora es el abogado de González. ¿A qué se dedica Milton? Bueno, yo le dije que él es vendedor de computadoras, comerciante y es un muchacho bien humilde, 21 años. El mismo abogado que hizo lo mismo con Mayorga, otro boxeador envuelto en un escándalo delincuencial, aparece ahora también detrás del hermano de otro campeón, en una cosa tan ridícula como que alguien llevaba, además de llevar talco, llevaba unas pesas para vender talco al menudeo. La estrategia fue alegar que la mochila no era de su detenido y atacar la validez de la prueba de drogas. Decían 2007 y esos reactores químicos tienen una validez de 12 meses. Estamos hablando de que este químico está vencido por más de 7 años y entonces cualquier partícula que usted le ingrese a ese químico, ya sea tierra, sal, talco, cualquier cosa, te va a dar positivo. Los reactores químicos que las policías usan para detectar drogas son confiables. Cambia a celeste si es positivo para crack o a azul para cocaína. Positivo. Es confiable si el químico es 12 meses atrás. El hermano del chocolate González fue acusado por tráfico de estupefacientes, un delito por el cual el juez tiene que dictar prisión preventiva. Sin embargo, enfrentó parte del proceso en libertad. El juez no tiene otra acción legal que dictar prisión preventiva. Cada vez que el vinculado tiene un poder económico o poder político, hacen malabares para beneficiarlo. Y en el caso concreto, aunque no es el que nos entretiene con las peleas, ¿verdad? Es hermano de él. El chocolate González mantiene una estrecha relación con el partido de gobierno. Cuando se coronó por primera vez, le asignaron una vivienda. En cada pelea sube luciendo camisetas alusivas a Daniel Ortega. Y nunca falta en la tarima durante actos oficiales. Aquí lo que se hizo fue mancharle la imagen a un boxeador que ha llevado un ejemplo al deporte internacional, porque el chocolate es un hombre que no tiene ni un vicio. No toma, no fuma, no trasnocha. El año pasado, el Poder Judicial destituyó a las jueces ertrudisarias por intentar cambiar una medida cautelar a un acusado de narcotráfico. El juez, destituida de su cargo, regañada, después contentada con un cargo administrativo, le hicieron incluso hacer una admisión, confesión humillante. Es hermano de un famoso boxeador. Bueno, está bien. Pero él no está siendo juzgado por ser hermano. Él está siendo juzgado porque supuestamente había habido un delito. Y si dicen que no hay, el juez, ¿verdad? Ah, es que tú hermano, cierro el caso. No, cierro el caso porque no me ofrecieron ninguna prueba. Peña defiende el privilegio de González. Él, cuando fue capturado, no fue capturado por droga. Fue capturado por una medida de tránsito. Fue sin casco y sin documento. Entonces cualquier persona es sospechosa de andar con una moto robada. Fue hasta 48 horas después que dijeron que era por droga. Pero mientras tanto, la mamá pidió la revisión de su estado físico y lo dejaron a resto domiciliar, no fue realmente durante el proceso que se dejó libre. Sin embargo, Pedro Guillén, primer abogado de González, asegura lo contrario. En la audiencia preliminar yo me presenté, me ponen en conocimiento tanto al acusado como a mi persona de que se lo están acusando por transporte de estupefacientes. A él le imponen en prisión preventiva. Yo no solicito ninguna peritación ni física ni psicológica porque él no me manifiesta. Primero, no me manifiesta que haya sido agredido, al menos en ese laxo. Después de la audiencia preliminar, González pasó tres días en prisión, pero como por arte de magia, cuando apareció Peña en escena, lo mandaron para su casa. Fui contratado hasta que ya había sucedido los hechos y hasta que él ya había sido evaluado por medicina forense y tenía como tres, cuatro días de estar encarcelado en el Distrito 3. Sin hacer ninguna audiencia, el juez accedió a la petición de libertad, alegando que existía un chequeo estableciendo que el reo tenía enfermedades crónicas. ¿Le manifestaron a la familia a usted que él tuviese alguna enfermedad crónica o algunos padecimientos? Le repito que al menos hasta el momento de la audiencia, donde yo soy su defensa técnica, no se me manifestó nada al respecto. Ni se me presentó ningún documento porque obviamente si un familiar me manifiesta y lo primero que yo siempre le digo, si vamos a una audiencia y usted me está diciendo que tiene una enfermedad terminal, lo primero que le digo, déme las recetas médicas, déme un epicrisis médico para yo soportarle al judicial de que mi representado tiene ese problema en su salud y que sea valorado médicamente. La justicia siempre ha sido benevolente con algunos atletas. Ricardo Mayorga se salvó de varios juicios penales. ¿Te puedo mencionar otro? Un deportista, jugador de béisbol, acusado de una violación, estaba acusado de una violación, tenía orden de captura y la policía nunca lo encontraba, estaba pegando sonrones en el estadio. Es cierto que ellos son simpatizantes del gobierno actual, pero en lo que va del gobierno actual, Ricardo Mayorga y el chocolate han tenido incidentes de esa naturaleza y es el primero que yo llevo que es familiar de un deportista. La credibilidad del sistema judicial nuevamente ha quedado en entredicho, pero en la Corte de la Opinión Pública los ciudadanos han emitido su fallo con el arma del humor. La cercana relación del famoso púgil Román González con el gobierno de Ortega se mantiene hasta hoy. Chocolatito sigue apoyando al frente sandinista incluso después de la represión estatal que dejó más de 300 muertes, miles de heridos, decenas de miles de exiliados y una crisis de violaciones de derechos humanos. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Gracias por habernos acompañado, compartan este video y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para continuar apoyando el periodismo independiente. Gracias por ver el video.